La primera ausencia de la que tengo que hablar es de el legitimador de esto. O sea, no hay legitimidad del acto de hoy sin un señor que se llama Juan Carlos I de Borbón y Borbón. ¿Saldrá algún fresco o fresca a decirme no a legitimidad a la Constitución? ¿Y qué nombre hay en la Constitución y quién la firma? O sea, es que a ver si se nos deja de ir la cabeza. Porque ya borraron el águila de San Juan de la Constitución. Lo próximo que van a borrar va a ser la del muerto este en el armario que había hoy, que es Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Entonces, están reescribiendo la poca conciencia nacional que queda y están reescribiendo la historia. Esto es ridículo. Es un bochorno y es un esperpento. O sea, la legitimidad viene de un señor del que la firma y del que hubo que escribir su nombre. Hubo que escribir su nombre porque era una instauración. Era una instauración. No una restauración. Era una instauración. Y con esa instauración la legitimidad viene del que viene y luego del que se quedaba atrás, claro. De quienes hacen la Constitución, que tanto han citado hoy, tanto han citado hoy la Constitución, la han citado y la han recitado. Pues el que la hace es la arquitectura básica, la hace Juan Carlos I, con Torcuato, Fernández Miranda, que creo que hoy tampoco han mencionado, y tutelados por la CIA. O sea, esa es la verdadera historia de España. Y la Constitución se abre con el águila de San Juan y con este nombre inscrito al que hay que instaurar y el que firma. Todo eso hoy lo han borrado y lo han tenido en un armario. Entonces, esa es la gran ausencia. Los otros son unos monigotes que pueden ir o que pueden no ir y que, flaco favor, en cualquier caso, le van a hacer a la nación. Pero lo de hoy ha sido un chiste y ya termino con esto. Simplemente, en el discurso, el señor Felipe VI o Felipe 2030 ha hablado de la separación de poderes. Vais a poner, ponedme aquí un cronómetro, a ver cuánto tarda enciscarse en la separación de poderes firmando la amnistía, que se va a llamar Ley por la Concordia en Cataluña o no sé cuántos pitos. Que por eso sí que han sentado ahí a Conde Pumpido, porque Conde Pumpido es el que lo está limando para que con un 3 a 4, cuando vaya al Constitucional, que acabara yendo, esta Ley de Concordia, falsa amnistía, sea validada también por el Constitucional. Así es. Yo creo que no solo por el argumento que ha dado Rubén, que es verdad. Es decir, no habría Constitución si no habría Juan Carlos I. Es una realidad absoluta.